Radio Nacional de España Nómadas El viaje hecho radio Nómadas Siempre en ruta Belfast, capital de Irlanda del Norte Ciudad portuaria de 300.000 habitantes en torno al río Lagan Hemos quedado para que nos la enseñen aquí, en el ayuntamiento ¿Qué podemos ver? Bueno, es que hay muchos teatros Hay el catedral también, que es muy bonito El Opera House, eso es el teatro más antiguo Que es precioso Museos también, hay varios museos El Museo de Ulster, que está en el centro Si le gusta hacer las compras ¿Cuál es el centro comercial más importante de Belfast? Hay uno muy cerca de aquí que se llama Victoria Square Si llueve es un buen sitio para entrar en contacto con las gentes de Belfast Si no, lo mejor es lanzarse a las calles Y recorrer la geografía urbana de esta ciudad Que por sus dimensiones se deja conocer a pie En Great Victoria Street Un lugar que fue peligroso en los años de plomo del Ulster En este hotel había muchas bombas Pero más de 8, 9, 10 veces Siempre han bombeado este hotel La violencia terminó hace tiempo Y Belfast es hoy una ciudad segura Cuyas gentes quieren que te sientas en casa Hacen de las cosas de verdad de corazón Uno siente que son de corazón desinteresadas Y eso me parece que es algo muy bello Paseamos por el Jardín Botánico Paramos en esta preciosa biblioteca Lightning Library Y terminamos en el pub más antiguo de Belfast The Crown Hay muchos rincones privados Y luego hay una barra largo Y se puede entrar y pedir una pinta de Guinness Por ejemplo Pero no abre hasta las once y media de la mañana Después de las once y media ¿Y a qué la cierran? A las doce Pero el fin de semana a las una y media Al caer la noche Belfast muestra otra cara muy atractiva Una cuidada iluminación Realza los encantos arquitectónicos Podemos subirnos a un autobús Para dar una vuelta Pero lo más apetecible es caminar Pasear a esta hora es delicioso En torno al centro histórico Y también por las márgenes del río Lagan Que han sido recientemente recuperadas Y acondicionadas Para el disfrute de los ciudadanos Los amantes de la noche En su sentido más festivo Encontrarán una amplia variedad De bares y clubes con música en directo También hay sitio Para los que buscan un punto de elegancia El castillo de Belfast Acoge un restaurante de postín Abajo a nivel del río Tomamos el té En el Hotel Culloden Antes de visitar esta reconstrucción De un antiguo pueblo de Irlanda del Norte Viajamos al pasado Para comprobar Cómo se vivía hace 100 años en Belfast La imprenta local La imprenta local El cine Y la casa de un trabajador De los astilleros Esta aldea Forma parte del Museo del Transporte Y el Pueblo del Ulster Que también expone Estas bellezas ferroviarias Y una exposición Sobre el barco más famoso del mundo Que fue construido en Belfast El primer section Coversa el diseño Y el concepto De la Titanic Y el dos sister ships Starting en 1907 Luego vamos a la sección About building the ships El centro section Coversa el tres sister ships Pero también Coversa el desastre Y el sinkamiento De la Titanic El section También covers How we remember The Titanic With a range Of modern day Mementos Hay objetos de gran valor emocional Recuperados del fondo del mar Ahora recorremos la Queens Road En la margen derecha del río Para buscar los míticos astilleros De Harlan and Wolf We call this Titanic's Physical footprint In history If we had been standing Right here 100 years ago This very day Titanic Would be in this dock At the minute So guys Out of these three ships Two sank Now that's not a great record Is it really? But Guys They were alright When they left here Just remember that Un kilómetro río arriba Encontramos un barco centenario El Nomadic El transbordador Que embarcó a los pasajeros Del Titanic Nomadic It was basically What we call the taxi For the ships of Cherbourg So Nomadic Importance In the Titanic Jigsaw Nomadic 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 Is the last White Star Line Vessel In existence Throughout the world Secondly We do know That the guys Who worked on Titanic Also worked on this ship Nomadic And also remember Materials were being delivered So we have the steel We have the rivets They were from the same suppliers And all detailing Within the ship The carvings On the panels And the walls We are identical to Titanic That includes A parada In the Harlan and Wolf Everything here Will all be about Sounds and smells So you'll smell Melting steel You'll hear the noise Of riveting As you travel Through a six minute journey Of the shipyard So there's lots of projections And things still to go on But this will be A hustle bustle Type of environment Of what it was like In the shipyard Somos testigos De la botadura Mientras miramos Por la cristalera La rampa De lanzamiento Del Titanic Nos convertimos En pasajeros De primera Segunda Y tercera Clase Al caminar Por una fiel Recreación De sus respectivos Camarotes Nuestro paseo Por este reconstruido Buque de los sueños Pasa por la mítica Escalera Tallada en madera Que conducía Al restaurante De primera clase Sentimos La angustia Del naufragio Tocamos Un bote Salvavidas Del Titanic Y finalmente Nos sumergimos Con la expedición Que localizó El pecio Del Titanic A 4000 metros De profundidad En el Atlántico Norte Es hora De decir Adiós a Belfast Y echarnos A la carretera En menos de una hora Llegamos A la costa norte Esto es El pueblo De Bushmills Una pequeña Localidad Donde el tiempo Pasa despacio El aire es puro Y las tradiciones Se mantienen Podemos alojarnos En un hotel Con encanto Y saborear La cocina De su restaurante Ingredientes De la tierra Preparados con mimo Y a 5 minutos Entre acantilados Entre acantilados de belleza Arrebatadora La calzada del gigante Una peculiar Formación geológica Que según la leyenda Fue construida Por el gigante Irlandés Finn McCull Según cuenta la leyenda El gigante Construyó esta calzada Para poder llegar Cuanto antes A la tierra vecina A Escocia Dicen que esta carretera La tierra que discurre pegada A la costa Es una de las 5 más bellas Del mundo Por ella llegamos A las románticas ruinas Del castillo de Dunlus Con unas vistas increíbles Así es la costa norirlandesa Una tierra que también Produce un líquido Casi sagrado En la destilería Bushmills Descubrimos El proceso de elaboración Del whisky irlandés Cereal de primera Triple destilación Y envejecimiento En barricas de vino El producto se puede Catar al final De la visita Alguno quizás Busque en él El valor necesario Para afrontar El último desafío Del viaje Saltar Entre dos precipicios De 40 metros Sobre un tembloroso Puente de cuerdas Empleado por los pescadores De salmón De la isla de Carrick Bueno, ya estamos Al otro lado Hemos superado No ha sido tan difícil Hemos superado Esta gran garganta de piedra Y estamos en la isla Aquí hemos llegado Muchas gracias Por traernos, Gabriela Un placer Subtitulado por Jnkoil